Cantada Jehová Invocar su nombre Nada a conocer Sus maravillas Entre las naciones Y su pueblo Cantar la Jehová Cantejo nuevo Solo a mi Jehová Se cantara Solo a mi Jehová Se adorara Solo a mi Jehová Se cantara Solo a mi Jehová Se adorara Música Y tú que estás triste cantas del Señor Como Pablo y Silas cantaron a Dios Un gran terremoto mandó el Señor Quedaron rotas las cadenas de prisión Música Solo a mí Jehová se adorará Música 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 Música